Ah, hubiéramos ido a la autoridad, pero bueno, ya. Güey, ahorita que estoy jugando se ve diferente cómo gira el ventilador. Se ve que puso en su capacidad muy mamalona por la carga. Es un bot esa madre. Y casi me mata ese pinche bot. ¿Qué? What the fuck? No, le quité 75, demonios. Ah, no, mames, ¿es la mía? Ah, no, la mía creo que ya lo leo. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Cool, cool, cool. Pásame algo, güey. Ah, no. Ok, ok, güey, 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 ya, ya. Chido, chido, chido. Con eso, con eso, con eso. Ahí alguien me queda. ¿En verdad estoy tratando de dar todos los putos disparos que puedo? Y no doy ni uno, hermano. Bueno, por lo menos tenía bendita si un... Esto que tenía bendita si un Skullan, que sea... Lo que es ese azul que está en el piso. Le quité... Ah, ok, ahí está muerto. ¡Bang! Ni siquiera tiene... Estamos a abrir, hija. Sí, sí. Está llotado, güey. Hay alguien conmigo. Güey, hay alguien conmigo. Sí, 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 sí. Estoy muy bajo, güey. No, va a ser más de los putos. No, ma, me mataron, güey. Me terminaron de matar, pero yo maté a uno. Son malísimos, güey. Te digo, güey. Son bien malos, güey, pero... Toma mi tarjeta, toma mi tarjeta de una vez, güey. Ahí está, güey. ¡Uy! Está nada de morir, güey. Buena. Sí, Susi la hace, sema. Yo creo que también era oscura. Nuestro compañero, no lo sé. Ah, sí, sí la hizo. Bueno, sí, sí la haces, güey. Pero la hicieron, güey. Ahí está, chingón. Hasta me pueden revivir, güey. Oh, no, hay gente, güey. Vete del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Ajá, buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Voy a ver Clout ahí en la bóveda. Tomar esto. Ah, esos brothers que están disparando están ahí. Ay, me caí. No, 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 no. Ah, con una gran caída Ok, se cayó el solito, qué estúpido Tenemos una lancha, según yo Tengo gente aquí, tengo gente aquí No, mamita Voy para allá Cógate, está llegando, cómete Es que un vato acá se cayó de una gran caída Y lo vinieron a salvar Si se cayó de allá por acá Cuidado que le llene a otra gente Ya la maté Más, ¿no? Sí, hay una escopeta chida Está contigo, está contigo Muerto ¿Estás curando mi venido? ¿Dónde estás? No, no hay pedo Yo ya estoy bien, estoy bien Estoy bien con los anos que tengo Eh, nuestro brother tiene un Tiene un vato Tómate a ese No mames, casi la cago Nada más por cambiar de arma Y no me di cuenta de qué arma tenía Vamos a poner un botiquín Queda menos gente Allá nada más quedan cinco ¿Te disparó alguien que está acá? No, es alguien que está acá Están acá dentro, güey ¿Quién es el de las granadas, güey? Sí Nosotros no Nosotros estamos curiando Mateo, no ¿Quién es el de las tiras? 威st casi muerto me caí nada de nada amigo Este es Miguel Otros de aquí abajo Ok, se murió uno Pero acá está otro, güey No es del mismo equipo Ah, no, aquí están los dos Ah, muy bien Ah, me Beschiste los chicos Pues, sí, sí Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!